Hay amor y que no me dejarás Piensa nuestro gran cariño y ya te arrepentirás Hay amor, sábelo tú nada más Que dejas un alma herida y que nunca sanarás Sé que tú me olvidarás y ya nunca me verás Y el amor que ya sembramos, todo ya se perderá Hay amor, no me dejes por favor Que yo aquí estaré sufriendo y deseando tu calor Sé que tú me olvidarás Y ya nunca me verás Y ya nunca me verás Y deseando tu calor Hay amor Y ya nunca me verás Y ya nunca me verás